¡Hola! Espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video vamos a hacer un pan de muerto deliciosísimo, delicioso, delicioso, relleno, ¿de qué creen? Pues relleno de Nutella, chicos. La verdad es que a mí me encanta la Nutella, entonces dije, bueno, ¿con qué lo podemos hacer y todo? Porque me encanta el pan de muerto, así que pues, ¿qué mejor ingrediente que este? Que me encanta comérmelo a cucharadas. Si ustedes también por ahí comenten abajo, yo también fan así de la Nutella, entonces pues bueno, vamos a ver cómo se hace este pan de muerto relleno de este delicioso, delicioso chocolatita. Así que vamos a ver. Y bueno chicos, vamos a hacer primero que nada una masa madre, porque se necesita para que le vea muy bien nuestro pan y recuerden que las cantidades de todos los ingredientes las encuentran abajo en la casita de descripción, así que vamos a ver cómo se hace esta masa madre. Lo primero que vamos a hacer es combinar nuestra harina junto con nuestra levadura. Vamos a integrar nuestra leche. Y mezclamos hasta que se haga esta pasta grumosa. La tapamos y la dejamos reposar por 20 minutos a temperatura ambiente antes de usar. Y así queda de esponjadita nuestra masa madre. Y ahora sí chicos, llegó el momento de elaborar nuestro pan de muerto. Y para esto vamos a hacer primero una fuente y después vamos a integrar todos los ingredientes. Así que vamos a ver cómo se hace. Agregamos el huevo. Agregamos la otra yema. La deliciosísima esencia de naranja oleosa super rica. Vamos a integrar necesariamente. Agregamos la mantequilla. Y ahora sí llegó el momento de agregar la masa madre. Y para esto vamos a extender todo lo que podamos así en nuestra mesa, según el chef suizo. Que vamos a poner aquí y vamos a extender y agregar nuestra masa madre. Y empezamos a integrar toda nuestra masa madre a nuestra mezcla. Así. ¡Duro! 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 ¡Vamos! Y cuando tu masa ya se empiece a despegar de tu mesa, vas a tomar un poquito de masa y vas a checar cómo se empieza a hacer así, así de elástica. Vean. Te pones un poquito de aceite en tus manos, lo pones aquí y un poquito más arriba y con un poquito de vitamina o una bolsa abierta la vas a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Y ahora sí, para empezar a hacer las yoguritas. Así que hay que llevarla a reposar. Y ahora sí, ya después de reposado, que aproximadamente fueron como 40 minutos, dobló su tamaño y está perfecto para empezar a bolear y hacer las formas del pan de muerto. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ponchar la masa y ponemos un poquito de harina en nuestra mesa. Ponemos nuestra masa, todo, 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 todo. Ahí ya está. Y una vez que esté aquí, vamos a hacer como, nos ponemos un poquito de harina hasta en los dedos y vamos como a extender tantito. Esto es para ponchar la masa, ¿sale? Y vamos a... Y ahora sí, vamos a empezar a sacar las formas de nuestro pan. Vamos un poco de masa, la horricamos así. Vamos a pesar bolitas de 100 gramos. Ponemos harina en nuestra área y nuestro panecito de tal manera que resbale y empezamos a extender nuestra masa, que no quede tan delgado. Y ahora sí, vamos a poner un poco de nuestra nutella. Vamos a unir este como si fuera un costalito, presionando fuerte. Retiramos nuestra bolita y ahora quitamos toda nuestra harina. Y ahora sí, vamos a pasar a bolear de manera muy delicada, porque trae relleno de nutella, entonces no podemos apretar tanto. Hasta que se haga así como esta bolita. Quede así, corta. Y para los huesitos, usamos un poquito de masa y ponemos tantita manteca en nuestra mesa, un poquitita. Hacemos una tirita. Y con nuestros tres dedos y con el principal vamos a empezar a dar vuelta y presionar. Y lo ponemos sobre el pan de muerto. Y una bolita para la parte final. Y ya que tenemos todos nuestros panecitos listos, ahora sí, vamos a llevar a deudar a que repose como de 20 a 30 minutos, depende de qué tanto calor hay en tu ciudad. Y los tapamos y ahora sí que duplica su tamaño y para llevarlos a hornear. Y ahora sí, el pan ya dobloso tamaño, ya está la masa lista, vean chicos, con mucho cuidado hay que despegarlo. Y ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados por 18 minutos aproximadamente, o depende del tamaño de tu panecito, a que se vea doradito arriba y ya está. Y ahora sí estuvo nuestro pan de muerto, doradito, riquísimo, vean qué bonito hay todo lo que es pónico, bendicioso. Vamos a darle el toque final y a decorarlo. Y ahora sí vamos a pasar a darle el toque final del pan, cuando todavía está así calientito, es cuando le vamos a poner lo que es la mantequilla, así como está derretida, por todo nuestro panecito para que absorba muy muy bien nuestro azúcar. Y lo pasamos por azúcar refinado. Pues ahora sí chicos, que hacemos nuestro pan, yo ya quiero, si quiero ver cómo se ve con la nutella, vamos a ver si fue un sí, qué bueno que salió, o de pronto, o mejor no. Pero yo creo que sí, así que vamos a tomar nuestro panecito y vamos a partir. Y ahora sí chicos, ya está listo nuestro pan de muerto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles y compartidnos con el hashtag saludos azucarados para ver sus fotos por ahí. Y también recuerden suscribirse a este canal de Decorando Pasteles para ver los próximos videos. Y pues ahora sí, chen, 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 vamos a probar el delicioso pan porque ya me estoy muriendo por probarlo. Muchas gracias, el fue creado también. Salud y pan de muerto para todos. Es muy bonito, es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.